En la mañana de este miércoles se realizó la clausura de la Escuela de Formación de Mujeres Líderes en Itapúa. La misma se concreta en virtud al convenio firmado ante el Gobierno Departamental con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, representado por la ministra doctora María Elena Huapenca. Ha sido elegida esta ciudad como la primera del interior para la Escuela de Formación Política. Ahora, estamos luchando contra muchas adversidades por lograr el empoderamiento de las mujeres. Es una lucha ardua, pero que nos fortalece y nos dice seguir adelante con mayor empeño, con mayor empuje y con mayor energía. Entonces, nosotros estamos aquí para seguir lo que nos hemos propuesto y si Dios y la Virgen permite, lo vamos a lograr. Con inmenso sacrificio, con inmensas situaciones difíciles, pero lo vamos a hacer. Ese es el mayor triunfo, el mayor triunfo ante las adversidades, llegar a la meta, cumplir con la misión establecida. ¿Está lejos ese empoderamiento definitivamente de la mujer? No, de ninguna manera. Yo digo que la política tiene cara de mujer, no está lejos. La política actual tiene cara de mujer. Es una gran distinción para Itapúa ser la primera sede de la Escuela de Liderazgo, donde 73 mujeres se graduaron en esta mañana. A través de las gestiones de la Gobernación Departamental, se brinda la oportunidad de estrechar relaciones de colaboración interinstitucional.